Listo, bueno, ahora sí ya se está grabando la llamada. Entonces, antes de iniciar con la clase, voy a comenzar con unos anuncios, anuncios obviamente importantes y relevantes para ustedes. Lo primero, lo principal, es que chicos obviamente ya se debieron haber dado cuenta, si están pendientes de sus cosas, que ya se subió la nota final del corte. ¿Ok? Entonces, le compartí hace días, hace como dos días, por el grupo de WhatsApp, la planilla de Excel, esa es la famosa planilla de la que yo les hablo, donde les sale todas las notas discriminadas por porcentaje, qué vale, qué no vale. Otra cosa que me di cuenta porque me escribió una de sus compañeras, y voy a aprovechar para aclararle a todo el mundo, es que a ustedes en SAW les sale diferente. En SAW a ustedes les sale como nota total, y me di cuenta porque su compañera me mandó un pantallazo que les sale como nota 1, nota 2, nota 3, y nota total. Entonces, ¿cuáles son las que ustedes tienen que ver en estos cortes? Tienen que ver la que dice nota 1, nota 2, y nota 3. La que dice nota 1 es la nota del primer corte. La que a ustedes les sale de nota total es la nota ya de cuando se acabe el todo semestre, que esa nota donde dice nota final, perdón, nota total, es que si les sale por encima de 3, quiere decir que pasaron la materia. Si les sale por debajo de 3, quiere decir que perdieron la materia y les tocaría repetirla el próximo corte. Entonces, obviamente, por obvias razones, como apenas llevamos el primer corte, a ustedes la nota total les va a salir bajita porque apenas tienen el porcentaje del primer corte. La nota total sale como 1 punto algo, o sea, casi 2 o no sé, 1 punto tanto. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que ustedes deben revisar es la que dice nota 1. Para el segundo corte, la que dice nota 2, tercer corte, nota 3, y ya en el tercer corte les debe salir nota 3 y la nota total ya con una nota mucho más alta. Entonces, eso es lo que quería decir. Pendiente siempre cuando yo les comparta el Excel porque ustedes saben que yo puedo cometer algún error. Entonces, si ustedes deben verificar que sus notas estén correctas, ahí en SAO se darán cuenta que a muchos les sale una nota diferente en SAO que la planilla de Excel porque obviamente a los que participan yo les pongo sus puntos extra. Y ya por último, quiero dejarles dicho, tanto a los que asisten sincrónicamente como a los que asisten asincrónicamente, o sea, a los que se ven los videos de la clase porque no pueden asistir en esta hora, yo sé que para ustedes de pronto en el primer corte no era como tan fácil hacerlo, pero yo sé que para ahora, para el segundo, ¿ustedes me escuchan lejos? Porque Alejandra me está diciendo que me escucha lejos. No, profesora, la escucho perfectamente. Alejandra, no sé si de pronto miras si te mueves a otro lugar, a ver si de pronto así. Entonces, bueno, lo que quería decir era que yo sé que para el primer corte de pronto no estaban acostumbrados, pero ahora para este segundo, yo me imagino que ahora sí, y es que chicos, miren, ustedes van a utilizar la plataforma Google Classroom todo el semestre para inglés y me imagino que con otras materias también. Entonces, ¿qué deben hacer? Ustedes deben desear el Google Classroom, o sea, hundan, metan, toquen, hagan, o sea, miren en dónde escriben, qué escriben, o sea, ¿por qué? Porque tienen que aprender a utilizar la aplicación. ¿Para qué voy a decir esto? Porque es necesario que ustedes, cada vez que participen en una clase y vayan a hacer su tarea, cada vez que hagan su tarea, me dejen el mensaje de teacher. Yo participé en inglés, obviamente. ¿Por qué? Porque es que, miren, aunque ustedes piensen como que es fácil, realmente no es fácil. Yo tengo 400 estudiantes, entonces, tengo 5 Alejandras, 10 Natalia, 4 Laura, 20 José, o sea, 15 Luis, y así. Entonces, a veces yo pienso que es como que, ah, este participa, pero ¿será este o será del otro salón? Entonces, por esa razón, yo necesito que ustedes, cuando hagan su tarea, inmediatamente me dejen ahí teacher, bueno, miren, ya envié mi tarea, o lo que sea. Aquí yo participé en la clase, no tienen que dejarme ningún comentario largo. Entonces, no se les olvide. Obviamente, todos los que me han ido dejando sus comentarios en las tareas, yo les pongo sus puntos extras, si me lo dejan. Obviamente, antes de que califique, o si todavía no les he calificado el año. La actividad, porque la enviaron tarde. Pero, obviamente, estos puntos en los que yo les estoy hablando, que se los puse en SAU, se los puse yo a mi criterio personal. O sea, esto no tiene nada que ver con los puntos que ustedes se ganaron en las tareas, porque el que me dejó su comentario, sus puntos extras se los puse. Entonces, yo sé que para este corte se les va a ser más sencillo, porque ya saben qué tarea que hagan, tarea que tienen que dejar el mensaje, si participaron en clase, obviamente. Y que otra cosa, los que no asisten, digamos, de manera sincrónica, sino asincrónica, les comenté de qué manera podían ganar puntos extras. Cuando se estén viendo el video de la clase, me dejan un comentario en el video de YouTube sobre algo del video. Por ejemplo, por ahí vi que una compañera me escribió como que, ay, teacher, interesante la clase, aprendí tal cosa. O sea, esto, y eso yo puedo ver que realmente la persona, si se vio la clase, entonces de esa manera, no pierden los puntos de participación, porque de esa manera también están participando, ¿ok? Están dando, están diciendo algo de lo que pasó en la clase. Entonces, eso era lo que quería decir como con respecto a los puntos. Dime. Dime, soy yo. Pero una pregunta, cuando uno vaya a dejar algún comentario, un comentario, el comentario tiene que ser en inglés o puede ser en español también. O sea, si me van a decir, por ejemplo, que participaron en la clase en inglés. O sea, si algo sencillito, teacher, I participated in the class, algo así. Si ya de pronto me quieren decir algo más, o sea, ya me van a escribir tres renglones, porque necesitan comentarme algo, pues ya se los dejo a su criterio, si quieren escribirlo en inglés o en español. Pero por lo general, o sea, si es nada más para reclamar sus puntos de teacher, en inglés teacher yo participé, o si se ganaron un concurso de pronunciación en inglés teacher, yo me gané un concurso de pronunciación, así, algo cortico. ¿Ok? Entonces, necesé la aplicación para que ustedes vean. Cada semana hay una tarea. Entonces, ustedes entren, por ejemplo, la semana tres. Ahí le dan clic. Yo me imagino que en alguna parte, no sé cómo les sale a ustedes, pero a mí sí me sale. Y ahí les sale, dejar un comentario privado. Ahí me lo dejan. ¿Ok? Y el otro es el video en YouTube. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, otra cosa ya para cerrar, y ya centrarnos solamente en la clase de hoy, es que desde ya tienen que empezar a trabajar en su segunda entrega del proyecto de aula. Miren que ya les califique la primera. Todo eso, empiecen a trabajar. ¿Por qué? Porque la segunda entrega es el audio. Ya todo el mundo, el que no sepa de qué estoy hablando, vaya la semana cinco y lea las instrucciones. Ahí está todo. Vayan, que en la semana diez tienen que enviar el audio. ¿Ok? Ya desde ya tienen que empezar a hacer su guión cortico. Otra cosa que se me acaba de ocurrir también, darles esta recomendación. Yo les recomiendo que cuando ustedes hagan el guión, o sea, lo que ustedes van a decir para el video, que primero lo van a hacer en un audio, van a grabar la voz, les recomiendo que como grupo hagan lo siguiente. O sea, supongamos que mi grupo es Jerónimo, Junior, Carlos, Alejandra y Natalia. Somos cinco personas. Entonces, ya escribimos lo que cada quien va a decir. Entonces, antes de ya hacer el audio completo, cada quien grabe su parte. Puede grabarlo con WhatsApp, lo que sea. ¿Para qué? Para ver cuánto se está demorando cada quien hablando. Y luego suman lo que cada quien se demora hablando y de esa manera ustedes miden que no se estén pasando del tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto ustedes se, mejor dicho, se inspiran escribiendo, escriben cinco hojas de guión y de repente el audio cinco minutos. O sea, no, tampoco. Ustedes saben, ahí yo creo que el tiempo máximo por grupo debe ser como entre un minuto y medio y dos minutos, si no estoy mal. Entonces, si ven que se están pasando mucho, entonces empiecen a editar, o sea, a recortar partes del guión para que les quede la información concisa. O sea, si se van a pasar de pronto 10 segundos, algo así, pero no que ahora el audio de cuatro minutos, cinco minutos, no. Entonces, antes de ya enviar un audio en sí, ya el audio del grupo, verifiquen cuánto se demora en total cada uno y empiezan a editar. Entonces, bueno, ahora sí, ya dije todo lo que iba a decir. Espero que esto, todos puedan escuchar esto cuando se dan el video de este, de esta clase. Entonces, les voy a empezar a compartir la pantalla del libro para dar la clase del día de hoy. Entonces, un momento, una ventana. Level one, aquí está. Ok, chicos, so, today, this is what we are going to study. Today we are going to study a different topic, ok? So, we have two grammar charts. We have positive nouns and positive adjectives and the from questions with where. Ok, entonces, en conclusión, ¿qué vamos a hacer hoy, chicos? Hoy, la clase va a estar cortita, sencilla. Ustedes saben que a mí me gusta hacerlo como lo más sencillo posible para que ustedes puedan entender el tema. Vamos a hacer unos ejercicios y a explicar. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de los sustantivos posesivos y de los adjetivos posesivos. Se los voy a explicar facilísimo. Yo sé que ustedes van a poder entenderlo. Vamos a hacer unos ejercicios de esto y vamos a hacer también preguntas con el verbo tuvi preguntando de la proveniencia. O sea, preguntas con el verbo tuvi y con la palabra from. No se preocupen, de pronto suena un poquito complicado, pero no lo es. Vamos primero a comenzar con un poquito de vocabulario. Recuerden, todo el que participe, todo el que participe se lleva a punto. Siempre. Todas las clases. Todas las clases. Persona que participe y persona que se lleva a punto. Entonces, vocabulario, relationships. The name of this lesson is introduce people o presentar a personas. ¿Ok? Entonces, el vocabulary que vamos a ver ahorita rapidito es el de relationships. ¿Alguien sabe qué significa relationships? Esta palabra, relationships. Relaciones. Muy bien. Relaciones, relaciones que relaciones que podemos tener en nuestra vida. Esto lo voy a hacer yo. Voy a hacer yo la pronunciación. Voy a mostrarle las fotos. Entonces, en el primero tenemos a classmates. ¿Qué relación es esta o qué significa la palabra a classmate? ¿Un qué? Un compañero de clase. Perfecto. Un compañero de clase. Vamos con el segundo tipo de relationship. A friend. Amigo. Un amigo. Seguimos. A neighbor. A neighbor. Un vecino. Muy bien. Un vecino o también puede ser que vecina. Miren que no tiene no tiene sexo. Lo mismo pasa con amigo. Puede ser a friend. Puede ser un amigo o un amigo. Lo mismo pasa con neighbor. Se pronuncia neighbor y significa vecino. Seguimos. A boss. Jefe. Jefe. Muy bien. Así se dice. Para el que no sepa por eso es que Daddy Yankee se llama él mismo se llama pues porque para mí él no es mi boss pero él se llama como el boss. ¿Cierto? Ustedes han escuchado que Daddy Yankee se llama él mismo como The Boss o algo así. ¿Cierto? Sí. Pues estoy loca. Estoy loca. O nadie sabe quién es Daddy Yankee. Sí, sé, pero no lo he escuchado. Ustedes no han escuchado que él dice que como que The Boss o algo así nunca lo han escuchado caramba. Yo sí lo he escuchado y los hombres o sea no lo puedo creer. Disculpe para entrar no te preocupes. Sí, sí. La dicen es The Big Boss. The Big Boss esa, esa es como se llama el The Big Boss como el gran jefe. En la que se dice como The Big Boss algo así. Bueno, para que vean que no estoy loca. Y la última es A Colleague. ¿Qué será? A Colleague. Como un colega. Un colega. Pero ¿qué vendría siendo un colega? Un colega será lo mismo que un class. Un colega de trabajo. Muy bien. Miren la diferencia entre estas dos relaciones. Miren la de Classmate es un compañero de clase y un colleague ya es un compañero pero de trabajo. A colleague. ¿Ok? Entonces espero que se acuerden de este vocabulario que les va a servir para la vida. Ahora sí vamos con el primer tema del día de hoy. Espero que se relajen que abran su mente para poder entender. Miren la de Carmen nos lo escribe The Big Boss. Bueno Positive Nouns and Adjectives ¿Qué es eso teacher? ¿Eso qué es? ¿Qué estás hablando tú ahí de Positive Nouns and Adjectives? Bueno, miren. Nouns para que ustedes lo tengan claro es sustantivo ¿verdad? Sustantivo. ¿A qué les suena a ustedes la palabra Positive? Muy parecido al español. ¿A qué les suena en español? Posesivo. Posesivo, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de los sustantivos posesivos y vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos. Obviamente lo ponen una sola vez ¿por qué? porque no van a repetir como que Positive Nouns and Positive Adjectives. Obviamente este posesivo está para las dos palabras para los nouns como los adjectives. ¿Ok? Entonces ¿qué es eso de Positive Adjectives? Miren un sustantivo posesivo ¿qué es un sustantivo? Una persona un animal una cosa un país etcétera eso es un sustantivo ¿verdad? Algo alguien Si decimos que estamos hablando de un adjetivo de un sustantivo posesivo decimos que ese alguien ese algo esa cosa es dueño de algo ¿ok? Por eso se le llama posesivo ¿ok? Eso es lo primero que voy a explicar cuando ya les explique lo de los adjetivos posesivos ya les Adiós No la escucho Es formativo ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ay no sé qué pasó Ahora sí Hola Y ahora sí como que se me había ido el internet Mierda ya me estaba zarando Bueno pues sí Entonces como les venía diciendo Entonces ya dijimos que un sustantivo puede ser por ejemplo Sandy Perro Casa Película Lo que sea Esos son sustantivos Y si hablamos que un sustantivo posesivo es porque ese sustantivo posee algo Es el dueño de algo Entonces cuando primero les explique los sustantivos posesivos después les explicaré que son los adjetivos posesivos Entonces vamos con esto dicen Joe's Teacher Miss Ellis que la señorita es la profesora de Joe Exactamente Entonces miren analicen esto qué pasa con Joe qué le ven diferente a Joe La S tiene una ¿Tiene una qué? Tiene una S o sea una coma con una S Una apostrope y una S ¿Qué pasa? Esto es lo que les voy a explicar cuando nosotros vamos a explicar o vamos a decir por ejemplo el carro de Sandy por ejemplo o la profesora de Joe como estamos viendo en este caso ¿Qué hacemos nosotros? A esa persona que es como la dueña o el poseedor nosotros le ponemos una apostrofe y recuerden que yo les dije que no le vamos a llamar a esto comita se le llama apóstrofe entonces le ponemos una apóstrofe y una S y ya ese sustantivo se transformó de un sustantivo a un sustantivo posesivo entonces esto ustedes siempre lo pueden leer cuando le vean a un nombre la apóstrofe ese ojo de adjetivo posesivo nosotros le ponemos como que por ejemplo si aquí dice Joe quiere decir tal cosa de Joe o sea lo que está después de este posesivo en este caso es teacher sería el profesor de Joe entonces lo leeríamos como que la señorita Ellis es mirenlo Miss Ellis es la profesora ¿de quién? de Joe Miss Ellis es Joe's teacher ok vamos a ver por ejemplo esta que está aquí exactamente como algunos nombres de expresa exacto miren muy bien por ejemplo en los Simpson y que Moe la taberna de Moe se llama Moe M O E apóstrofe S quiere decir eso es como el equivalente a lo que nosotros dijéramos en español como donde donde Pablo la tienda donde Pablo así eso miren por ejemplo este dice ¿qué creen ustedes que quiere decir esta oración? Al Smith es Kate's boss perfecto miren Al Smith es el jefe de Kate miren Al Smith es Kate's boss yo les hago una pregunta en esta oración que acabamos de ver si yo les preguntara chicos ¿cuál es el adjetivo posesivo en esta oración? en esta Al Smith es Kate's boss ¿cuál es el adjetivo posesivo? perdón el sustantivo posesivo sustantivo Kate's exactamente Kate's ¿por qué? porque es la la que tiene la apóstrofe y la S es la que tiene la posesión el jefe de Kate's entonces ahora bien ya entendieron la primera parte ¿cómo transformo? y esta pregunta la van a encontrar en la tarea miren les estoy diciendo que la van a encontrar en la tarea vamos a ver que me respondo ¿cómo transformo o qué le añado a un sustantivo para transformarlo en un sustantivo posesivo? ¿qué me dirían ustedes? el apóstrofe y la S el apóstrofe y la S perfecto esa es la respuesta apóstrofe S listo eso le pasó a la tarea ustedes no tienen que escribir la palabra apóstrofe ustedes ponen el apóstrofe directamente y la S y listo ok entonces ¿por qué se llama sustantivo? porque miren que estamos usando directamente el nombre miren la segunda dice Larry's colleague is Teresa Larry's colleague is Teresa ¿qué significa esta? Larry es el colega de Teresa ¿será? este es la colega de Larry es Teresa exacto hay que saber leerlo de esa manera recuerden que este es el que posee entonces dice Larry's o de Larry por ejemplo entonces sería la colega o la colega de Larry siempre leanlo así porque el que tiene esto siempre lea ustedes como de tal persona de la que tiene eso entonces sería la colega de Larry es Teresa ok vamos con la que está abajo a ver we are Sarah we are Sarah and Todd's neighbors we are Sarah and Todd's neighbors ¿qué significa esta oración? we are Sarah and Todd's neighbors no Carmen ahí no dice Sarah y Todd son vecinos ojo analicen bien ¿cómo leeríamos el adjetivo posesivo? dime somos vecinos de Sarah y Todd's exacto muy bien Alejandra sería nosotros somos vecinos de Sarah y Todd's les hago una pregunta ¿por qué? miren que aquí hay dos ¿por qué si hay dos personas le ponemos solamente la posesión a Todd? y no también a Sarah como Sarah Sarah's and Todd's porque es como el final de la de los pronombres exactamente simplemente muy bien yo Michael es porque miren si yo estoy hablando de dos personas yo no le voy a poner o sea ya estamos diciendo que nosotros somos vecinos de ellos dos o sea de Sarah y de Todd de los dos o sea la pertenencia es a los dos si yo estoy hablando de dos personas yo no le voy a poner la pertenencia a los dos o sea con que yo le ponga a la última persona ya es suficiente que reciben dos nombres por ejemplo del perro y del gato entonces como por ejemplo es vamos a armar esta oración a ver si ustedes podrían armarlo como que vamos a ver una una que ustedes puedan armar fácil como que ya esta yo soy bueno de pronto no saben cómo esto me lo voy a inventar yo soy la mamá del perro y del gato a ver cómo creen ustedes que armaríamos esta oración yo soy la mamá del perro y del gato dígame vamos a armarlo entre todos cómo cómo armaríamos esa oración I am I am I am I am de mom será to there recuerden que hoy estamos aprendiendo recuerden que estamos aprendiendo que para decir del o sea que le pertenece no hay que poner nada más sino una apóstrofe y una S pero cómo será que le pone la apóstrofe y la S pero esperen entonces sería yo soy yo soy la mamá o más bien se lo voy a poner de otra manera para que lo entiendan como que la mamá del perro y del gato soy yo and the cats and dogs and dogs no and dogs no hay que poner otra vez ajá mom le ponemos así no 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 como la apóstrofe de profesora hace unos puntos muy bien a cuál le ponemos a la postrofe a mamá a dog a dog esa vaina a herta exactamente se lo ponemos al dog porque porque es el último sustantivo entonces mire I am the cat and the dog's mom ¿si entendieron? a ver miren Santiago dice I am dog and cat's mom bueno perfecto eso también está está omitiendo simplemente el artículo de está perfecto Santiago lo hizo bien nosotros lo hicimos bien también ya entendieron cómo se transforma un sustantivo a un sustantivo posesivo poniéndole la comita y la S otra cosa que esto también lo van a ver en la tarea y se los quiero explicar ¿qué pasa si hay un adjetivo perdón un sustantivo del que yo estoy hablando y el sustantivo ya está en plural miren que nosotros ya vimos cómo se pone plural o sea por ejemplo somos nosotros somos los nosotros somos amigos de los chefs por ejemplo miren que estoy hablando de varios chefs o sea que chef ya está en plural entonces ¿cómo sería? nosotros somos amigos de los chefs nosotros somos los amigos de los chefs we are chefs we are the ajá amigos friends ok aquí viene aquí viene mi pregunta ¿verdad? ¿quién es el que posee los chefs? ¿verdad? o sea nosotros somos los amigos de los chefs ¿qué pasa? hay que darle el apóstrofe y la S no no sé ustedes dígame ¿qué piensan? el apóstrofe va en el chef we are we are the chef friends pero por eso le pongo el apóstrofe aquí y después la S o le pongo aquí entre el medio de la F y la S pero ojo pero es que aquí diría del chef pero es que yo estoy diciendo de los chefs ¿cómo hacemos? no se pone después de la S ajá pero entonces se la ponemos y ya y se agrega la otra S será así de chefs pero no sé no sé qué parece bueno les voy a enseñar es importante y yo lo hago solamente de modo de broma espero que no lo tomen a mal me gusta enseñar de esta manera pero bueno chicos lo que les quiero dejar dicho es que si yo voy a hablar de algo o sea que posee y que ya está en plural como en este caso estamos hablando de los chefs entonces ¿qué pasa? como está en plural nosotros únicamente le ponemos el apóstrofe y ya eso también le va a salir en la tarea entonces ya saben si van a transformar un sustantivo que ya está en plural en un sustantivo apodesivo o sea que ya está en plural quiere decir que ya termina en S entonces yo únicamente le pongo el apóstrofe no tengo que poner el apóstrofe y otra S ¿ok? sino únicamente el apóstrofe ¿está claro? We are the chefs friends nosotros somos los amigos de los chefs perfecto ahora sí habiéndoles dicho esto ahora sí voy con la segunda parte y vamos a hablar acerca de los adjetivos posesivos ¿qué pasa chicos? está fácil nosotros utilizamos adjetivos posesivos cuando no vamos a poner directamente el sustantivo o sea no vamos a poner directamente el nombre de la persona el nombre del perro el gato lo que sea sino que vamos a utilizar un pronombre ¿ok? vamos a utilizar un pronombre y lo vamos a transformar ese pronombre lo vamos a transformar en posesivo entonces por ejemplo miren ¿cuáles son los pronombres que nosotros tenemos? tenemos I you he she we they ya ustedes saben cuáles son yo tú él ella nosotros ellos listo está ahí todo claro pero estos pronombres o sea si yo quiero decir que algo me pertenece el adjetivo posesivo de yo es mi o sea por ejemplo yo no digo yo celular yo digo mi celular yo no digo yo no digo ella teléfono yo digo el teléfono de ella ¿ok? de ella dime Santiago cuéntame una pregunta cuando usted dice que no se puede pues que se coloca solamente la apóstrofe después de la S porque está en plural sigamos con en voz el jefe tiene dos S ¿no? ¿lleva la S al final o también es igual? no porque resulta que voz es una palabra en singular muy buena pregunta esa que hace Santiago miren la palabra voz que es jefe ya termina en S ¿verdad? pero esto significa jefe si voy a decir jefe es voces y en ese caso como ahí ya yo estoy diciendo es una palabra o sea está claro que esto ahora sí está en plural ¿qué crees tú que le hago Santiago? si voy a poner de los jefes ¿qué tendría que hacerle? solamente se le pone el apóstol pero si está solo las dos veces se le coloca la otra vez ¿es cierto? no no es necesario o no fíjate creo que sí fíjate me acabas de corchar con esa pregunta porque realmente no me acuerdo en el momento pero te voy a responder en este momento déjame ver voz asan a positive adjective positive noun da un momento ya te lo digo bueno entonces bueno ya te tengo la respuesta cien por ciento como la palabra voz termina en s también pero en este caso está en singular sí tenemos que agregarle la otra s entonces súper buena pregunta que hizo santiago miren si la palabra está en singular pero ya de por sí termina en s no porque sea plural sino porque la palabra es así como en el caso de voz nosotros le ponemos el apóstolfe y la s ¿está claro? pero si vamos a decir jefes que es voces ahí sí únicamente el apóstolfe ¿vale? entonces excelente pregunta santiago excellent very good bueno continuamos entonces vamos a ver seguimos acá entonces pues sí como les venía diciendo ¿qué pasa con estos adjetivos posesivos? yo les voy a enseñar una manera para que ustedes lo puedan hacer o lo recuerden lo traduzcan de una manera más fácil de primero el adjetivo posesivo de yo es mi mi celular el de tú ojo en español es igual tu casa o eres tú pero en inglés es diferente para decir tú eres tal cosa yo digo you are tal pero si voy a decir este es tu teléfono de posesión o sea este es tuyo nosotros decimos your ahora viene con he she we they el posesivo de él o sea si voy a decir que a él le pertenece algo yo digo his y cómo van a leer esto el his her our y their lo van a leer así de él de ella nuestro o de nosotros más bien de nosotros o nuestro nuestro nuestra la barra aquí aquí de nosotros o nuestro y el último que es their si lo ven pero ya lo voy a poner chiquito es de ellos ok de ellos o de ellas ustedes saben que they y we significa nosotros o nosotras no siempre piensen que es siempre masculino entonces los voy a poner aquí al ladito para que lo vean ustedes ya saben qué significa his de él qué significa her de ella qué significa our de nosotros o nuestro y their significa de ellos entonces ahora vamos a analizarlo en un contexto real miren el primero dice our smith is kate's boss como bien ustedes me dijeron es our smith es el jefe de kate ahora vamos al otro lado dicen he is her boss miren estamos hablando de la misma oración pero en uno estamos siendo específicos y en el otro o sea no estamos diciendo nombres por así decirlo qué diría esta oración de aquí he is her boss él es el jefe de ella él es jefe él es un jefe perfecto así es como se lee él es el jefe de ella miren las dos oraciones son la misma cosa our smith is kate's boss our smith es el jefe de kate punto él es el jefe de ella he is her boss vamos con la que sigue dice teresa is his colleague que dice esta perfecto teresa es la compañera de trabajo de quien de él ojo una pregunta en la primera en la primera y en la segunda her his en cual de los dos estamos hablando en la primera y la segunda que el dueño por así decirlo el que posee el poseedor es un hombre en la primera o en la segunda profesora en la primera seguro en la segunda porque la jefe es la primera exactamente miren aquí de la segunda dice de él recuerden his es el adjetivo posesivo cuando hablamos de un hombre entonces aquí se teresa es la colega de él en la primera dice él es el jefe de ella ok entonces en este caso el que posee es una mujer ok entonces ahora vamos con la que le sigue dice we are their neighbors que significa nosotros somos los vecinos de ellos perfecto así es como se lee nosotros somos los vecinos de ellos el que le sigue she is my teacher ella es mi profesora muy bien ojo miren aquí ahora vamos a ver si ya saben la diferencia en este lado estamos usando un adjetivo posesivo o un sustantivo posesivo cuál de los dos un adjetivo posesivo muy bien un adjetivo posesivo recuerden todo lo que sea my your his her our their es adjetivo posesivo y cuando ya vemos el nombre de la persona con una apóstrofe y una s eso es su sustantivo posesivo miren este que está aquí she is my teacher está del otro lado con un sustantivo posesivo dice i am miss tan student que dice que dice esta oración yo soy estudiante de mister tan muy bien yo soy estudiante de la señorita tan ok y miren y miren que aquí lo dice ella es mi profesora y la última we are martis classmates nosotros somos compañeros de clase de marty muy bien nosotros somos compañeros de clase de marty perfect muy bien y miren si lo vemos acá en adjetivo posesivo en sí en adjetivo posesivo marty is our classmate como le estamos diciendo en ese caso marty es nuestro compañero de clase perfecto marty es nuestro compañero de clase excelente vamos a ver aquí vamos a hacer este practice esto lo deberíamos hacer súper fácil miren vamos a hacerlo volando vamos a hacerlo hasta la hasta la quinta ok vamos a hacer hasta la quinta los que quieran participar vayan viendo aquí de la 1 a la 5 si quieren participar levantan la mano entonces yo voy diciendo los que tengan la mano levantada elijo para que me digan la respuesta miren la primera dice circle the correct word or words to complete each sentence entonces meten un círculo la palabra o palabras correctas para completar cada oración la primera dice Mr. Thomas is y tenemos la opción my o I boss entonces a ver que dice Jerónimo cual de los dos metemos en el círculo my o I my excellent esa es la respuesta y que dice ahí este Mr. Thomas Mr. Thomas is my boss en español ah profesor en español este el señor Thomas es mi jefe excellent y en inglés y en español las dos le van a decir la segunda is miss is miss cory is mrs cory you or your teacher a ver alejandra que piensas is mrs cory you or your teacher cual piensa alejandra you la primera o la segunda la segunda bueno quiero que la r se escuche que no te la escuché bien your very good your con la r que se escucha exagérenlo mrs cory is your teacher excellent una pregunta y siempre es necesario exagerar así la r la r super super necesario entre más exageren mejor están hablando en inglés literal miren los estadounidenses hablan así bla 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 así es como ellos hablan así o sea así entonces exageran digan your your así is mrs cory porque hasta para cory sonaría en vez de decir cory porque cory es en español en inglés sería como cory your teacher miren que hasta la r de teacher es así como teacher r r practiquen el r en casa cuando ustedes solo los hagan como r r así suena la r en inglés seguimos is she o her doctor kim que piensan analícenlo antes de darme la respuesta digan si sería con she o con her como lo leerían a ver paula que piensas yo pienso que es con she excellent esa es la respuesta is she doctor kim porque paula porque esa es la respuesta ella es la doctora kim muy bien es ella la doctora kim si pusiéramos her que diría paula no tendría sentido cierto si sería como de ella es la doctora kim o ella de ella algo así exactamente o sea no tendría sentido excelente la que le sigue carina are they o they're conny and sam analiza analízalo they o they're qué piensas carina they very good excellent porque carina el mismo caso del anterior no tendría sentido cuéntame carina porque hablan de ellos y no de de su exacto no están diciendo como de ellos son de ellos conny y sam eso que es no tiene mucho sentido exactamente tiene más sentido como está ahí y como como que qué significa cómo está ahí carina son ellos conny y sam son ellos conny y sam si ven entonces eso tienen que tenerlo presente porque la tarea también van a tener que elegir y vamos con el último a ver vamos a hacer las 5 y las 6 porque está santiago y clara entonces are you or you various friends a ver qué dice clara are you or you various friends profe yo creo que es you very good esa es la respuesta clara qué diría entonces así con you eres tú el amigo de barrio excelente esa es la respuesta si ustedes entienden lo que dice ahí para ustedes la otra opción ni siquiera sería una opción valga la redundancia porque qué sentido tendría decir eres de ti o sea no sé porque recuerden que ya es posesivo o sea es que le pertenece a tú entonces eres mejor dicho no se puede ni traducir sería como que eres de barrio de ti amigo o sea no tendría sentido entonces por esa razón es you y el último santiago que es my o I colleague qué piensas profe es my porque sería pues porque si no sería yo mi colega exacto él es como que él es yo colega no tendría sentido él es mi colega ok excellent very good veo que lo entendieron alguna pregunta hasta este momento porque vamos a pasar al otro cuadrito de grammar no bueno vamos acá vamos con el siguiente cuadrito de grammar y es el de preguntas con el verbo to be y el from to be from questions with well hoy les voy a enseñar chicos cómo se hace una pregunta la pregunta en inglés de dónde eres ok de dónde eres de dónde provienes resulta que para nosotros hablar acerca de dónde proviene algo o alguien nosotros utilizamos la palabra from ok from es qué significa from no le busquen un significado de manera estricta o sea como un significado que ustedes lo van a buscar en el computador o en el diccionario le sale from tal cosa no qué es from es una palabra que significa proveniencia de donde algo viene de donde algo proviene ok entonces de esta manera es como nosotros de manera correcta un momento voy a poner esto en otro lado porque me está molestando aquí pues sí entonces de esta manera es que nosotros preguntamos de dónde es alguien entonces cómo armamos una pregunta por ejemplo eres tú de tal parte entonces debemos armar la oración en presente simple como nosotros ya lo sabemos con el verbo to be miren esta primera dice are you from paraguay qué creen que significa esa pregunta are you eres tú de paraguay eres de paraguay eres de paraguay ok ni siquiera hay que decir el tú porque ya está o sea ya está implícito ahí entonces cómo lo armamos primero para armar la pregunta debemos poner el verbo to be el verbo to be después del verbo to be va el sujeto subject después del sujeto va la palabra from y después va el lugar que ustedes quieran suponer entonces vamos a poner aquí place por ejemplo o si fuera por ejemplo el salón como que eres tú de tal salón por ejemplo entonces aquí ustedes colocan sí vamos a poner como simplemente place lugar de proveniencia lo que ustedes quieran decir miren esto is she from Moscow qué significa esta pregunta es ella de Moscú ya no hay manera que hacer chicos esta es la manera correcta de preguntar a una persona eres tú de tal parte pero ahora bien viene otro caso si nosotros no sabemos de dónde es la persona y tampoco queremos hacer ninguna no queremos asumir nosotros básicamente lo único que hacemos es preguntarle de dónde exactamente de dónde en ese caso qué es lo único que tendríamos que hacer chicos ponerle obviamente a esta estructura que ya acabamos de armar la palabra where que significa qué quiere saber qué significa where de dónde o algo así dónde where significa solamente dónde qué es lo que nosotros nos da ese de dónde o sea ese de de dónde en la palabra from como ya nosotros sabemos que el from se usa únicamente para hablar acerca de la proveniencia cuando nosotros vemos la pregunta con el where y el from quiere decir que estamos preguntando ya no dice dónde sino que dice de dónde ok entonces miren esta dice where are you from la misma estructura que les acabo de decir arriba y si no me creen vamos a analizarla primero está el where después del where que está dice where are que vendría siendo ese are el verbo el verbo tú después está you que es qué el sujeto el sujeto you y después está que el from listo no tenemos que ponerle ningún otro lugar de dónde eres de Colombia o sea no se puede decir where are you from Colombia o sea sí sí me hago entender que esto no tendría sentido como que where are you from Colombia como que de dónde eres de Colombia no si yo voy a preguntar la ciudad yo más bien pregunto what city are you from ok es una pregunta diferente pero ya no nos vamos a ir más adelante porque hoy solamente vamos a aprender a armar preguntas con el where ok where y con el from entonces ¿qué pasa? obviamente el verbo tú be cambia dependiendo de qué de quién estoy hablando yo miren la segunda la tercera dicen where's she from y aquí voy a hacer una pausa primero ¿qué significa esta pregunta? where's she from ¿de dónde es ella? muy bien ¿de dónde es ella? la pregunta que les quiero hacer a todos y quiero que que analicen antes de responder ¿será que esta contra esto que estamos viendo aquí perdón esta apóstrofe es ¿será que eso es un adjetivo posesivo? dime Santiago no porque está diciendo es ella muy bien esto no es un adjetivo posesivo ¿esto qué es Jerónimo? ¿qué vendría siendo esta apóstrofe es? profesora ¿cuál? este este apóstrofe es este profesora este vendría siendo la contracción de is very good esta es la contracción del is recuerden que el is nosotros lo podemos contraer ¿con qué se puede contraer? el is se puede contraer con el is pero no se puede contraer con el are eso también les va a salir en la tarea ojo lo van a ver de cascarita esto está absolutamente malo y lo voy a poner en rojo esto no existe el where de donde no se puede contraer con el are malo 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 solamente se puede dejar separado sin contraer where are pero a diferencia de eso el is si se puede contraer con el where entonces yo voy a decir where is yo puedo simplemente decir where is o puedo decir where o where o sea contraído espérense para cambiarle el color es porque no se deja cambiar el color esta cosa bueno en fin where is o puedo decir where entonces analícelo porque no siempre cuando ustedes vean esto es un adjetivo un sustantivo posesivo muchas veces es simplemente la contracción del is y como ustedes pueden saberlo obviamente por contexto o sea no tendría sentido decir ahí como que como que adjetivo posesivo como que como que como que pertenece pertenece a donde o le pertenece a donde ella de o sea no tendría ningún sentido decir que eso es un adjetivo posesivo eso es simplemente la contracción ¿por qué? porque ya sabemos que tenemos que utilizar el verbo to be para poder armar la oración de donde es ella where is she from es el verbo to be le vamos a hacer vamos a armar una que no está aquí a ver como diríamos por ejemplo de donde son ellos de donde son ellos como diría esa pregunta de donde son ellos cuéntame pero sería lo mismo solamente que le pone pues where are you from era Dave 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 where are they from y ya ya quedó armado es más y ahí no quiero decir ellos sino que yo quiero decir de donde es Santiago ya yo no digo where are será que yo digo where are Santiago from así no ¿qué diría entonces? very good ajustamos el verbo tu vida a quien a quien yo estoy hablando ya no diría where are sino where is y si tengo que usar una contracción porque el ejercicio me dice que use la contracción ya no pongo where is sino que pongo where's ok where's Santiago from ok where's he from entonces vamos a la parte de las respuestas ojo si a ustedes le preguntan are you from Spain eres tú de España miren esta are you from Spain eres tú de España ustedes van a responder sí o no entonces hasta donde se responde ojo respuesta corta positiva llega hasta el verbo to be y ojo voy a hacer la aclaración porque esto lo veo que mis estudiantes cometen este error mucho van a decir que sí y dicen yes I am from eso está malo ¿por qué? porque si ustedes colocan el from quiere decir que ustedes van a dar una respuesta larga pero para hacer una respuesta larga también le falta debe poner I am from Colombia I am from Spain entonces si van a dar una respuesta corta simplemente la dejan hasta el verbo to be y ojo no se puede contraer en las respuestas cortas positivas dime Paula esto está malo o sea si va a responder si es de España entonces solo diría sí soy exactamente así tú dices sí yo soy ok a ver te hago una pregunta y tú me lo vas a responder si fuera negativa tú nada más llegas hasta el verbo to be negado entonces tú me vas a responder con tu ejemplo de la vida real Paula are you from Argentina Paula are you from Argentina not ¿cómo not I am no no I'm no primero dice sí o no entonces en ese caso sería no y después dice yo no soy entonces ¿cómo sería? no I'm not perfecto hasta ahí no I'm not entonces ya saben respuestas cortas llega hasta el verbo to be si es respuesta corta positiva no contraigo miren que ya eso lo vimos en las clases anteriores si fuera negativa en ese caso sí puedo contraer ya ustedes verán cómo contraen y entonces lo llegan hasta la negación no I'm not miren en el caso de she yes she is no she's not o no she isn't ok miren hasta el verbo to be no le estoy poniendo yes she's from eso estaría malo ya lo saben ok so where are you from cuando nosotros vemos preguntas así ¿de dónde eres? obviamente ya ustedes tienen la libertad total de responder lo que ustedes quieran yo soy de tal parte nosotros somos de tal parte miren un ejemplo de respuesta we are y aquí está contraído we're from Bangkok she's from Canada ¿qué quieren decir estas dos oraciones? we're from Bangkok she's from Canada nosotros somos de banco ella es de Canadá exactamente entonces respuesta sujeto verbo to be palabras from y el lugar de donde viene she's from Canada we are from Colombia they are from the United States it is from Spain she is from England Sandy and Luis are from Japan Sandy, Luis and Miguel are from the Netherlands o sea en fin ya ustedes deben saber si yo les pregunto a ustedes a cualquiera vamos a ver cuánto se demoran en responderme en el chat vamos a hacer esto les voy a hacer una pregunta y me van a dar la respuesta real en el chat todos vamos a ver cuánto se demoran en responderme hello guys where are you from respóndame en el chat solo la respuesta where are you from no leo nada ajá lean rápido solamente veo Alejandra los demás bueno mire ahí Carmen tendría 1, 2, 3 tendría 3 errores por ejemplo miren el de Carmen ojo y no digo que es porque esté mal escrito sino que si nosotros lo fuéramos y ya estuviera una tarea que cómo tendrían escribirlo correctamente comenzando con una mayúscula poniéndole la apóstrofe terminándolo con un punto sería I'm from y como Colombia es un proper noun que ya lo vimos Colombia iría como con mayúscula I'm from Colombia ok esa es la manera correcta listo chicos vamos a hacer un ejercicio y ya con eso terminamos un momento vamos a hacerlo aquí vamos a hacerlo hasta el 3 3 complete un momento déjenme lo acerco más aquí dice complete the conversations with be and from vamos a completar las oraciones utilizando el verbo to be y el from use contraction entonces miren que el ejercicio nos dice que tenemos que usar contracciones si es posible dime Jerónimo profesora estaba alzando la mano para participar ah ok pensé que ibas a decir algo claro dice where's vamos a armarlo van a levantar la mano pero igual si tienen una duda lo podemos armar entre todos se dice where's your neighbor y qué nos falta aquí Jerónimo y qué nos falta aquí Jerónimo qué nos falta para cerrar from very good where's your neighbor from where's your neighbor from tú mismo respóndela she respóndela she's from canada pero mira que el ejercicio dice use contractions por eso profesora she's she's from canada she's from canada ya quedó ok perfecto alguien quiere hacer la segunda levante la mano el que quiera hacerlo dice space day space day space dale John Michael dale John disculpe profe el país no qué crees tú que están antes para que mira la respuesta la respuesta de no sé qué es París la segunda vamos a hacer la segunda qué crees tú que están preguntando qué crees tú te lo pregunto en español qué crees tú que están preguntando ahí ok de dónde son ellos perfecto eso es lo que están preguntando cómo armamos esa pregunta de dónde son ellos qué ponemos ok where where are very good ¿puedo usar contracción aquí John el huerto de where where are they from very good y tú mismo respondela where are they from la respuesta es no no Paris they are Paris very good they are espérate they y miren que voy a usar contracción aquí they are oh they are Paris y no nos falta algo aquí entre they are y el Paris ¿qué piensas John? they they from Paris very good they from Paris y vamos excellent no no te preocupes y vamos con la última a ver la va a ser Paula dale Paula dice space Mr. Tanaka space space Japan where pero no estáis seguras si ahí es con la apostrofe y la s no sé si me he contrapado ¿cuál es el verbo tu vi que tienes que utilizar en este caso? is ¿y se puede contraer con el where? sí claro que siento claro mira que el ejercicio nos dice que si se puede usar contracción lo usemos the where's Mr. Tanaka from y respondemos she oh este señor mister entonces sería ah ese sería uy record where no no her es que dijiste she pero she es ella y en este caso sería el no sería ¿sí? sí exacto is from from ya y ya creo bueno excelente Paula excelente todo chicos ¿qué tal? ¿les gustó la clase? ¿fácil o difícil? chévere ay me alegra dime dime ¿qué dijiste? bueno chicos este ¿qué les digo? bueno esto fue todo por hoy de esto va a quedar la tarea la tarea es netamente de este tema que acabamos de dar hoy entonces bueno no sé si tienen alguna duda inquietud fíjate Natalia dice que casi no entendió ver el video ah bueno bueno si tienen alguna duda en este momento con respecto al tema yo se las aclaro si no y si creen que con verse el video nuevamente les va a quedar mejor pues perfecto pero bueno esto fue básicamente todo por hoy entonces solo poniendo la R es que ese R solo lo haces lo usas como de pronto un Whatsapp con tus amigos pero realmente mejor no porque de pronto se acostumbra solamente ponlo si estás como hablando con tus amigos eso solamente es como el exico urbano por decirlo exacto o sea en vez de decir como R pones simplemente la R porque la R también se dice R básicamente por eso pero no lo hagas porque esto es demasiado informal ok es solo con tus amigos por Whatsapp pero no en la vida real entonces bueno chicos un super beso y nos vemos la próxima semana love you guys bye bye take care bye 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 Gracias.